La experiencia en tu vida La experiencia en Tokio la verdad es que fue maravillosa, para mi era cumplir un sueño en verdad, yo tengo un amor por la cultura japonesa desde muy joven y expusimos junto a otros diseñadores chilenos en una feria de moda, después hicimos una venta, tuvimos un día de venta pop up y después tuvimos un día de charla en una universidad y la verdad es que para mi fue un enorme aprendizaje, no dejé nunca de aprender y me sorprendí de todo lo que se podía aprender en una experiencia como esa, nunca imaginé en verdad aprender tanto a esta edad, después de tantos años de trabajo. Y una de las cosas más importantes que aprendí o por lo menos lo que para mi fue más relevante es la idea de que la presentación es casi más importante que el producto, por decirlo resumidamente. Pero en el fondo no basta con tener una buena obra, sino que es igual o más importante presentarla de una buena manera, comunicar ese relato y ese discurso de una forma eficiente y coherente y ser capaz como de generar un vínculo con el otro que no solamente tenga que ver con esa obra, con la significancia de esa obra, sino que tenga que ver con de qué manera tú te acercas al otro para que el otro se interese en tu obra. Y a eso se le puede llamar la presentación, en el fondo a todo lo que tiene que ver con cómo tú presentas el relato que está implícito en tu trabajo. Y ese fue mi mayor aprendizaje, encontré que fue una ganancia enorme para mí. Bueno, yo estoy en plena asesoría de Santiago Creativo. Ya recibí el curso de modelo de negocio. Y la verdad es que tengo una muy linda opinión del trabajo que están haciendo con los empresarios de la industria creativa, como los llaman ellos, o artistas. Y tengo una súper buena apreciación del equipo, del equipo de trabajo, de las personas que están involucradas en el proyecto. Para mí ha sido un beneficio enorme estar en contacto con la gente de ese equipo, más allá de los contenidos que hemos trabajado. El solo hecho de conocer a esas personas para mí ya ha sido un aporte. Y pienso que lo mejor que yo podría decir que es lo más importante que se ha generado con esa asesoría hasta el momento es el hecho de que yo ahora creo que me hago más cargo de la importancia de mi trabajo. Creo que, entre comillas, me la creo más, por decirlo. O tal vez podría decirse que incluso me volví a comprometer más conmigo misma después de 20 años de trabajo. Conmigo misma, con mi trabajo y con el contenido que tiene mi trabajo. Bueno, City Lab. La verdad es que me parece muy bueno. Me parece muy entretenido conocer lo que hacen otros creadores, lo que hacen otros emprendedores de la industria creativa, otros artistas y lo que hay detrás de sus proyectos. Encuentro que es una instancia súper interesante para conocer lo que están haciendo los pares y para que los otros también conozcan lo que uno hace o lo que uno puede compartir con ellos como consejos que uno les pueda dar según la experiencia que uno tiene o ver procesos creativos de otros artistas. Estoy muy contenta de haber participado y de estar acá y muy interesada también con todas las exposiciones que han habido. Me gustó. Bueno, yo soy Juana Díaz y los invito a que vean mi página juanadíaz.cl y mi Facebook, Telas del Futuro. Pero sobre todo los quiero invitar a que reflexionen cuando compren. A que reflexionen y se vayan transformando y se informen y se vayan transformando cada vez más en consumidores más conscientes. Uno no puede comprar cualquier cosa en cualquier lugar. Eso le hace muy mal al mundo en general. Y cuando se trata de comprar ropa, por ejemplo, es importante que sepan qué es lo que hay detrás de los procesos de manufactura de la ropa que comúnmente se compra. Yo estoy a favor de comprar menos, de elegir bien y de hacerlo durar. Yo creo que eso es lo importante que tiene que suceder ahora.